Hola, qué bueno estar haciendo un vivo hoy, qué bueno. Estos son momentos sagrados que tenemos que utilizar para contarnos todo, contarnos por dónde es el camino, cómo recorrerlo. Estamos moviendo energías muy poderosas, muy muy poderosas. Y hablando de energía, hoy voy a tener un vivo con Ibalú. Ibalú de Pietro, Ibalú, que es una campeona del mundo mundial que hace joyas de cobre y nos da posibilidades a todos. Estoy toda llena de cobre, estoy encobrezada. A ver Ibalú, ¿dónde estás? Compartir, pedirme participar de nuevo porque no pude, no pude incorporarte. Y es muy interesante. Ay, Diana, hola Diana. Ay, gracias, qué lindo. Francisca Jiménez, hola, qué lindo que estemos todas acá. Qué bueno, me encanta. Marcela Guillo. ¡Ah! Hola, Marcia, hola, mi amor. Qué lindo. Ay, qué buena idea esto del vivo para encontrarme con todos ustedes. Qué lindo. Poder pedir una información tan preciada y tan necesaria para estos momentos donde la energía... Yo también te quiero, Marcela. Yo también. ¡Hola, Ibalú! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! Por fin me pude conectar. Bien, bueno, gracias por este momento. Muchas gracias, mi amor. Gracias a vos. Gracias a vos, Mari. Sos una genia. Tejo, mi vida. ¿Sabés qué? Me encanta trabajar así codo a codo con ustedes, que son las nuevas generaciones, porque cuando las veo así como a vos, transformando tu vida a través de una actividad tan maravillosa como que a través de nuestra coquetería trabajemos nuestra energía. Así que quiero que me cuentes todo, porque a mí me interesa que todos sepan que tenemos la posibilidad de impulsar al cuerpo con una energía diferente, donde podamos también trabajar nuestra parte física desde lo energético. Pero es muy tan importante este trabajo. Mira, yo estoy toda esa de cobre, toda, toda, toda. Me encanta. Me encanta. Che, hace frío ahí, ¿no? Porque mirá, yo acá estoy así. Y acá hace un frío, y yo soy muy friolenta. Todo el mundo me dice... Es al agua, pero yo soy súper friolenta. Pero hoy, de golpe, bajó el sol y un frío, pero brutal. ¿Se vino para acá? Claro, me tengo que ir para allá un rato con vos. Tienes que venir un rato para acá. Escapate, Mari. Bueno, a ver, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Puedo empezar un poco? Hay muchos que no conocen mi historia de cómo empezó el tema del cobre. Yo descubrí el cobre casi que por accidente, se podría decir, ¿no? Y como siempre digo, los accidentes casi siempre traen respuestas a nuestra vida. Entonces, a mí me pasó hace unos años que me lesioné haciendo deporte. Me lesioné la mano izquierda. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Y no había manera de quitarme la lesión, ni con fisioterapia, ni con masajes, nada. Entonces, nada, yo ya como que me estaba un poco rindiendo, ¿no? Y se me fue extendiendo la lesión, se me fue extendiendo a la muñeca, al antebrazo, al dedo que me dolía ya, tipo, había cosas que no podía hacer porque me dolía. Y me acuerdo que un día sí me acordé de que en Sudamérica, sobre todo los abuelos, eran de usar pulseritas de cobre, ¿no? Y me acordé. Y entonces dije, che, capaz que hay algo acá de verdad en todo esto, ¿no? Entonces, como yo ya en esa época estaba haciendo joyería, decidí hacer el experimento. Me hice un anillo, me puse una pulsera y dije, bueno, total, a esta altura del partido, no pierdo nada a comprobar, ¿viste? Entonces, bueno, me hice el anillo, me puse la pulsera, me puse las dos cosas y empecé a usarlo de manera constante, día y noche. Y después de un mes y medio, más o menos, me acordé que yo tenía un dolor que ya no tenía más. Porque cuando a vos te dejas de dolor, vos te olvidás, vos te acordás de algo como te duele, pero cuando ya no te duele, tipo, te olvidaste. Entonces ahí dije, ah, pero pará, esto funciona. Entonces, bueno, a raíz de eso empezó el cambio, empezó un nuevo cambio, ¿no? Porque yo ya hacía muchos años que me venía cuidando la salud, con la alimentación, con el ejercicio, con el mar. Yo soy de las que toma agua de mar también. Entonces ya el cobre fue como un descubrimiento. Y bueno, a raíz de eso empecé a hacer el trabajo que actualmente pueden ver en mi Instagram, todas las piezas que yo hago. Y entonces, bueno, así empezó el viaje y aquí estoy. O sea, yo curándome decidí compartir eso y ayudar a otras personas que también se puedan curar. Bueno, vos sos un testimonio también, porque para mí que vos hayas podido resolver algunas de tus cosas gracias al cobre, para mí eso no tiene precio. Porque lo que más queremos es tener un cuerpo que vaya como una Ferrari. O sea, ¿viste? Si no, ¿cómo hace? O sea, si vos tenés molestias tal, te limita, ¿viste? Entonces tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudar al cuerpo, para ayudar al alma. Todo lo que se pueda hay que hacerlo. O por lo menos probar. Por lo menos probar, darse la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente para lo que más recomiendo el uso del cobre es para el tema de las articulaciones, de los ligamentos, de los huesos. O sea, todo lo que está relacionado con los tejidos conectivos de todo el cuerpo. De todo. ¿Entendés? Porque nosotros tenemos un montón de tendones, de músculos, de huesos, la piel, porque también el cobre es muy bueno para producir colágeno. ¿Quién no quiere tener colágeno? ¿Entendés? O sea, queremos estar bien. Así que, bueno, yo lo recomiendo sobre todo para todo eso. Después, investigando, porque siempre estoy aprendiendo cosas nuevas con el cobre, porque es un viaje de ida, como suelo decir, es muy bueno para el tema energético, como vos estabas diciendo. O sea, te ayuda a regular toda la energía tuya corporal, a que esté la energía fluyendo correctamente, que esté todo equilibrado. Te protege también de la contaminación electromagnética, ¿sí? Vos cuando te pones una... Cuando estás con piezas de cobre, si estás en un lugar donde hay mucha contaminación electromagnética, te va a proteger, ¿sí? No se olviden que el cobre es el mejor conductor energético y eléctrico que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, te protege también a nivel, eso, de tu electricidad corporal, de tu energía, ¿sí? Te ayuda a equilibrar tu energía. Fíjate que yo experimenté algo muy fuerte, porque hace dos años atrás me dio un palo de aquello. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Te puse pulseritas para el tobillo, y fue impresionante, porque me lo puse en el otro, porque todavía tenía tan hinchado que no me entraba la pulserita. Y vos sabés que empecé a ponerme el pie en agua con hielo, y ponerme la pulserita, que se contagiera bien, y me puse la pulserita. Y la empecé a usar, a usar, a usar, y como bien hablábamos recién, cuando uno se mejora, ni se acuerda de lo que tiene. Exacto, te olvidás. Bueno, ¿sabés que se me desinflamó? Pero en dos días. En dos días se me desinflamó, pero después me di cuenta que lo que tenía era como que se había localizado todo el pie y toda la pierna. Es como que del golpe, era como que se había corrido un poco cada una de las partes del pie, y sentí como que se iba colocando, que lo notaba por la sandalia que usaba. Se empezaban a andar sueltas. Totalmente. No, totalmente eso. No que fue tan loco, porque siempre dije, ay, no le pregunté cuánto tiempo lo tengo que llevar. Y entonces yo deduje que era para siempre que me lo tenía que poner. Y sabés que cuando fui a hacerme un control, y cuando pongo el pie para que me hagan la radiografía, me di cuenta que no tenía la pulserita. La había perdido yendo al mar. Ya cumplió su función. Cumplió su función y se fue. Cuánta magia, cuánta magia. Sí, sí. Mirá, ahora que nombrás eso, a mí me pasó que uno de los primeros anillos que me hice llevaba el nombre de mi gata, que está en otra dimensión ahora. Y yo un día me fui a nadar con todos los anillos, obviamente, y se me cayó, se me salió del dedo y se me fue al fondo del mar. Lo busqué, lo busqué, no hubo manera de encontrarlo. Y yo sabía que había cumplido su función porque justo en esos días la echaba mucho de menos tal, y entonces fue como un mensaje que me dijo, basta, no me eches de menos. Y bueno, y mucha gente a veces pasa que me dicen, ay, perdí la... No te preocupes, ya cumplió su función. Porque el cobre es muy mágico, está muy relacionado con nuestra parte espiritual, no solamente con nuestra parte física. En la antigüedad usaban el cobre, en la época de los egipcios usaban el cobre, en Sudamérica usaban el cobre, o sea, las civilizaciones antiguas, las más así reconocidas, o bueno, conocidas, utilizaban el cobre, no solamente el oro, utilizaban el cobre también, en sus joyas. Todo. Acabo de enseñar, Joy, que es mi comunita y manaja, que después de cuarenta y tantos días en la India, me trajo de regalo un termo de cobre. Buenísimo. Maravillosa, porque otra de las cosas que tenemos que saber, que el cobre también purifica el agua. Yo lo uso, le pongo moneditas de cobre a las flores y duran un montón. Sí. Le pongo de cobre a las plantitas. Sí, sí, sí. Yo cuando fue, al principio, cuando empecé con el cobre, me acuerdo que una señora me escribió y me dijo, ponelo en las plantitas. Y yo dije, bueno, y ya hace como un año y pico que todas mis plantas tienen todas, tienen cobre, o sea, los mismos trozos de mi trabajo, lo que me va sobrando, se los voy colocando. Y yo noto que están bien las plantas, o sea, les aporta ese mineral, ¿no? Porque el cobre es un mineral que lo necesitamos nosotros, las plantas, los animales, todos necesitamos el cobre para llevar a cabo las funciones corporales, como otros tantos minerales, ¿no? Pero el cobre es uno de esos tan importantes que necesita nuestro organismo. Así que tenés un termo buenísimo, ahora podés tomar agua energizada. Los hindúes, los indios hacen, los hindúes hacen mucho eso. La medicina ayurvédica utiliza mucho los vasos de cobre, los termos de cobre. Yo, por lo que... ¡Ay, qué lindo! Ese es el último que te... ...que me hizo que dice, ¿qué puede decir en mi caso? Dice salud. Y la verdad que te tengo que agradecer muchísimo porque es como... es uno de mis tesoros. Y... Gracias. Yo agradezco tanto poder inspirarte de que me mandes estas cosas que para mí son imprescindibles porque me ayudan a trabajar energéticamente mi vejez. Yo soy en una vieja muy poderosa porque uso esta disposición para transformarse. Y mirá, una de las cosas más bonitas que me ha regalado esta tarea que hago es poder verme armoniosa. Se me estaban deformando los dedos. Sí, me acuerdo que me habías contado, sí. Y mirá cómo están. Están derechitos, derechitos, como tienen que estar. También tengo un amigo que le regalé un anillo que vos me habías mandado para el pie porque tenía un juanete y el dedo de al lado estaba como que se le apoyaba sobre el otro dedo y se me jodió. ¡Qué bien! Esto es para los hombres también, chicas, porque muchas veces piensan que es solo para mujeres, cuando alguno me pregunta para los hombres también. Es verdad que hay más mujeres con temas de artrosis, de artritis, de reuma, pero también hay hombres que tienen problemas y dolores pero no lo dicen. No lo dicen. No solamente en realidad es para los seres humanos. Exacto. Para los animales. Para los animales también, exactamente, para las plantas, los animales, nosotros, para todos ser vivos. Para todos ser vivos. Exacto. Hay que usar cobre. Todos. Y otra cosa con el tema de los minerales, yo recomiendo, igual que vos, que tomen agua de mar porque necesitamos los minerales del agua de mar. Si no tenés el mar cerca, andate a una arbolaria o una dietética y vas a ver que vas a encontrar agua de mar que la venden, ya hoy en día se comercializa en todo el mundo de muy buena calidad. Así que eso también es otra cosa que les invito a que hagan. No hace falta que estés tomando no sé cuánto, te tomás un chupito de agua de mar al día, ya está, por lo menos ahí vas incorporando los minerales necesarios. Porque hoy en día, bueno, con toda la industrialización se ha dañado mucho los suelos, ¿no? Entonces el tema de los minerales hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Para tener una buena salud hay que incorporar también el tema del agua de mar. Y después otra cosa que, decime, a ver. Que es muy importante para todos. ¿Sabés que el cobre cuando nosotros yo, por ejemplo, aprendí a sacármelo de noche? Sí, yo también me lo saco de noche. Pero porque me gusta dormir sin nada. Claro, claro, porque pero me lo saco de noche desde que me saco de al lado el móvil. Dejo el móvil lejos y me saco todo el cobre. Y me olvidé un anillo y estuve como tres días y no estaba. Y el anillo se puso oscuro. Claro. me lo volví a poner y el anillo brilla. Exactamente. Exactamente. Ese es el eso es este eso pasa también con la plata. Vos, por ejemplo, cuando te quitás la plata y no la usás se pone oscura. El cobre, si vos no lo usás se pone oscuro. Y si vos lo estás usando y se pone oscuro equilicuá está la cuestión. Es un tema que te está diciendo que tu sistema digestivo no está bien o si no como dice el refrán si te mancha la piel es porque algo no anda bien. claro. Sí. Entonces pasan las dos cosas. Vos podés las joyas de cobre son una ayuda para detectar cómo está tu salud. ¿Sí? Yo, por ejemplo, que lo uso todos los días yo voy corroborando y voy chequeando y evidentemente los días en que estoy que estás con un humor de, bueno, mejor ni me hables esos días las piezas casi siempre se ponen oscuras y también se ponen oscuras cuando vos estás comiendo mal te estás pasando ahí se te pone oscuro la pieza y te mancha la piel. Yo he visto algunas personas que las piezas se les ponen negras pero negras que no reconoces ni siquiera el metal de lo negra que está. Entonces, bueno, yo en esos casos recomiendo que se pongan las pilas empiecen a investigar qué pueden hacer para mejorar su alimentación cómo hacer para limpiar su sistema digestivo miren lo que dice María Elena con respecto a la alimentación a los detox o sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y como siempre digo la salud es algo que se trabaja y se cuida a diario no es que vos un día decís ah, listo llegué a tener ya está ya hice todo listo ahora me desentiendo no, siempre vas a tener que estar cuidándote siempre vas a tener que hacer cosas y siempre seguramente vas a encontrar cosas para incorporar para tener mejor salud y bueno con respecto yo hago joyería no hago otras cosas en cobre solamente me dedico a hacer joyería entonces o sea qué mejor que decorarte adornarte con algo que te está aportando el mineral que necesitas en el día a día ¿sí? entonces si vos estás con una piecita de cobre ya en el día a día mediante la piel te va absorbiendo la cantidad necesaria que vos necesitas para que tu organismo funcione bien para que la sangre circule bien para que tengas los glóbulos rojos que necesitas etcétera y así te podés un poco desentender de estar mirando a ver si este alimento tiene cobre o no porque hay alimentos que aportan cobre también claro pero fíjate hay una cosa re importante que tenemos que saber que nosotros tenemos a disposición en la naturaleza no solamente todo aquello que podamos comer sino lo que podamos usar para potenciar nuestra energía y tenemos que saber que nosotros somos una energía que tiene una vibración y una frecuencia y otra vez por ejemplo del cobre nosotros también podemos tener un anillo de cobre una cosa que a mí me dio mucho resultado que es el combinado con una con una piedra exacto energéticamente es muy poderoso porque por ejemplo yo este año tengo ascendente en cáncer me chupo todas las energías malas de la gente oh no entonces necesitas uno de estos mirá claro este por ejemplo que precisamente está relacionado con lo que vos decís yo acá tengo unas turmalinas que son súper protectoras y un cuarzo y el metal entonces exactamente es muy cierto lo que vos decís combinarlo con piedras porque las piedras bueno yo las uso desde mi adolescencia me uso las piedras a mí me han ayudado un montón así que sí es lo que vos decís Mari hay que ayudarse también de las piedras que están ahí en el mundo para complementar nuestra salud para ayudarnos y para que energéticamente estemos equilibrados les queremos decir a todos gracias por estar acá y hola Jorge gracias sí acá estoy viendo ¿sabés qué? y que todas las preguntas que hacen después nosotros y yo ahora cuando terminemos cuelgo el video entonces repitan todas las preguntas porque ahora no podemos contestar porque yo tengo bastante agudeza visual pero si no te distraes claro me encanta ser pisiana yo ni siquiera me veo la cara entonces es re importante que nos hagan todas las preguntas que Ibalú les va a contestar todo absolutamente todo porque reproliza y le encanta aparte yo sé que le encanta ayudar así que es muy importante esto que estamos haciendo ¿por qué difundir algo que nosotros tenemos necesitamos en este momento todas las herramientas que nos ayuden a hacer estar y vivir en salud exactamente todo lo que veamos que nos puede aportar y ayudar a tener una buena salud lo tenemos que incorporar lo tenemos que probar por lo menos o sea anímense a salir de su zona de confort y a decir bueno a ver ¿qué pasa si durante una semana pruebo esto? hago esto prueben o sea porque al final bueno yo será que soy muy fan de probar las cosas y ver qué resultado me da ¿no? tanto a nivel alimentación a nivel ejercicio y bueno con el cobre así empezó el viaje porque dije bueno vamos a probar total vos por ejemplo antes decíamos lo de a la noche nos sacamos el cobre eso lo hacemos porque ahora mismo yo por ejemplo no estoy tratando ninguna dolencia ni nada en particular pero para alguien que está tratando algo puntual no corresponde esto tienen que usarlo 24 horas durante por lo menos un mes o sea que cuando vos si estás haciendo un tratamiento puntual si recomiendo que se lo dejen puesto todo el tiempo ya después para mantenimiento si lo usás durante el día y a la noche no hace falta que te vayas a dormir encobrada ¿viste? pero hay otra cosa que tenemos que no hay mensaje que tenemos que dar que ¿viste? que ahora les encanta ponerse de todo los piercing por todos lados usen esto exacto exacto maravilloso porque vas a estar potenciando me encanta que se llenen de todo por todos lados pero también tengan en cuenta que el metal como tal un metal puede ser acero lo que sea está desgastando la energía exactamente potencia exactamente o sea busquen el cobre es un mineral que sale de la naturaleza así o sea la naturaleza lo pone a disposición en su estado o sea yo por ejemplo uso el cobre puro ¿vale? el cobre después lo podés encontrar en pequeñas cantidades en otro tipo de metales pero no es lo mismo y lamentablemente hoy en día hay muchos productos que sí son muy lindos son muy vistosos pero que no te están aportando y están frenando tu campo energético vos tenés que hacer todo lo posible para que tu energía esté se expanda o sea para que estés porque somos seres energéticos entonces vos querés o sea emanar y al mismo tiempo protegerte entonces hasta el día de hoy a lo que yo sé al día de hoy el mejor metal para eso es el cobre total y mirá el verdadero camino espiritual no es estar meditando es saber defender sí es importante saber defenderse también es importante estos momentos siempre lo ha sido pero estos son momentos donde nosotros estamos tenemos contaminación energética mucha sí 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 tal cual entonces estos son elementos que aparte vos no necesitas comprarte una algo de cobre dos veces al mes claro exacto te lo compras y es para toda la belleza exacto exactamente empezar a ver que hay montones de cosas que nosotros podemos evitar con el uso de protectores porque el cobre también es un protector áurico exactamente sí sí protege tu energía y tu aura sí pero para hacer un protector áurico con el cobre pones en un recipiente de cobre o en un recipiente de vidrio cobre le pones agua y la dejas yo los pongo al sol ajá sí sí sol y después ese líquido lo pones en un vaporizador muy bien muy bien maravilloso es maravilloso sí sí yo por ejemplo las piezas mías las que uso generalmente siempre que voy al mar las llevo las meto me meto con todo entonces ya quedan cargaditas y cada dos por tres las pongo en un poquito de agua con sal al sol cuando así me acuerdo digo pongo cuando limpio las piedras también agarro pongo todas las piezas de cobre en un poquito de agua con sal y las dejo ahí abajo del sol es un metal muy agradecido te podés hacer todo no tenés que estar preocupándote si te metés al mar si te metés a un jacuzzi si te vas a nadar te lo podés dejar puesto todo el tiempo no pasa nada sí aparte hay algo muy importante por ejemplo una un si vos tenés un anillo ¿sí? y con el mismo anillo podés hacer este agua que te digo yo que es como un problema ¿sí? pero esto mismo tenés que saber que si vos tenés agua mineral en tu casa yo por ejemplo tengo agua mineral pero periódicamente yo tomo mucha agua mucha agua porque los viejos tenemos que hidratarnos muchísimo 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 porque no tenemos sensación de sed entonces tenemos que tomar y tomar líquidos y le pongo uno de los anillos ¿sí? lo lavo bien en la jarra de agua mineral porque estoy potenciándola estoy en el agua que me tomo y también cuando por ejemplo tenés que tenés te preparás un té ¿sí? lo ponés en un termo ¿sí? y lo ponés el anillo un tiempo adentro y yo me he dado cuenta que más o menos tenés que aproximadamente quince minutos tiene una energía pero alucinante lo que no es me encanta servirlo pero vos el agua cuando está hervida ahí le agregas lo que sea que tengas de cobre yo normalmente uso los anillos y aparte que recién vos explicabas algo pero tenemos que saber que es un tester es un tester es un tester fantástico fíjate una de las cosas que hay que tener muy en cuenta que los anillos tienen funciones pero los aros ajá los aros trabajan muy bien el dolor de cabeza los aros son una campeonada total pero yo he visto en una amiga que se puso un piercing aquí en el labio y después ella me contó que estaba con un problema en la encía claro por el metal el metal que esos metales no son caros sí o sea empezar a ver que todo nos sirve todo se acomoda todo se potencia porque esto que vos ves es una vieja muy vieja muy vieja muy vieja pero que se entrena para tener energía vitalidad buena frecuencia y ser un referente para los más chicos que por dónde es el camino todo esto que yo hago lo tenemos que hacer todos porque esta es la realidad de una anciana esta es la realidad que hay que ser vital pero ¿cómo se trabaja esa vitalidad? a las 7 de la mañana me voy al mar y hace frío hace mucho frío pero el primer rayo de sol de la mañana es mi vitamina D hay todo todo y toda llena de cobre claro lo que me ayude a potenciarlo porque aparte vieja coqueta pero claro pero por favor o sea todo lo que decís es tal cual Mari o sea a mí me encanta ver cómo vos tenés una vitalidad que es que hay hay gente joven que yo veo de 20 25 años que están que no se pueden mover y digo no chicos no puede ser no entonces todos los días podemos hacer cosas para mejorar nuestra salud nuestra salud en todos los ámbitos en todos los aspectos y y bueno yo aporto mi pequeño granito de arena que es con la joyería vos aportás tu 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 sabiduría en todos en todo el tema que ya sabemos que haces y si el que no lo sabe que se meta en tu Instagram por favor cada uno cada uno tiene que aportar su granito de arena pero por favor siempre teniendo en cuenta de hacerle el bien al otro hagamos cosas que ayuden seamos seamos íntegros seamos integrales sea lo que sea que hagamos no importa pero siempre hagamos cosas que sabemos que con eso le estamos ayudando al otro es muy importante yo valoro tanto tu trabajo y me doy cuenta que sos una artesana de la salud y te quiero agradecer muchísimo muchísimo porque se voló por lo que puedo creer que estamos ya son las y media bueno chicos se quedaron con ganas será para todas las preguntas todas las preguntas que yo la voy a robar a Ian y Balú bueno pará acá se los pongo chicos bueno yo te voy a robar para que pero pregunten todo lo que quieran porque a ella le encanta contestar preguntas así que a todos los que escuchen después pregunten pregunten porque ella más o menos va a estar como 10 días mirando todas las preguntas y respondiendo ¿sí? sí sí y que y que pueden contar con ella porque realmente es una fuente de información que se pone súper gracias y que habla muy poco pero tienen que saber y que todo lo descubren a mí me enorgullece poder decir confíen porque realmente es una genia total gracias 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 por este tiempo por todas las explicaciones y por la confianza muchas gracias y a todos los que nos están escuchando muchas gracias y salud Mari muchísimas gracias por todo lo que lo que me decís por todo lo que nos decís muchas gracias por todo lo que nos brindás por la oportunidad de estar aquí muchas gracias a todos los que están aquí escuchándonos y a los que nos vayan a escuchar después y es como dice Mari me gusta mucho ayudar a los demás contesto todo individual de hecho mi negocio está planteado de manera individual me gusta ir persona por persona cualquier consulta me pueden escribir no es ninguna molestia ya sea de Argentina de Estados Unidos de Alaska de China da igual yo contesto y lo que sea y seguramente se me queda algo por decir pero bueno el tiempo es apremiante así que hasta aquí estamos y como siempre me gusta hacer que me gusta regalar si quieren pueden venirse al al post que publiqué ayer en el Instagram donde estará fotito de Mari y Mía apúntense ahí digan quiero participar y les voy a dar una sorpresita ¿vale? tienen un par de días para ir y decir quiero participar y ya después se van a enterar así que bueno Mari muchas gracias Mari sos una genia sos una sabia total y seguí inspirándonos cada día y seguí así de bella como cada día gracias te quiero mucho mucho la buena más hermosa para mis nietos yo también te quiero claro muchas gracias muchas gracias Mari chau mi amiga eso para todos gracias 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 nos vemos pronto chau hasta la próxima gracias hasta la próxima gracias